Frente de la cámara, servando ZTL viejo, el corrazo de tiempos mejores, pa' mi compa Panchetto, hasta la finiquera, marca el viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo, el corrazo de tiempos mejores, pa' mi compa Panchetto, hasta la finiquera, marca el viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo, el corrazo de tiempos mejores, pa' mi compa Panchetto, hasta la finiquera, marca el viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo, el corrazo de tiempos mejores, pa' mi compa Panchetto, hasta la finiquera, marca el viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo, el corrazo de tiempos mejores, pa' mi compa Panchetto, hasta la finiquera, marca el viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo, el corrazo de tiempos mejores, pa' mi compa Panchetto, hasta la finiquera, marca el viejo. Desde Juliacán hasta la finiquera, viejo. Desde Juliacán hasta la finiquera, viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo, el corrazo de tiempos mejores, pa' mi compa Panchetto, hasta la finiquera, viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo. Así nomás viejo. Frente de la cámara, servando ZTL viejo. Así nomás.